Curiosamente se anuncia también el lanzamiento el próximo 14 de julio de ¿Quién mató a Manuel Buendía? Un documental que aborde el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984 y las diferentes teorías sobre el caso que hasta hoy sigue siendo un misterio. Será narrado a través de algunas de las columnas de Buendía en voz de Daniel Jiménez Cacho. Y Julio Hernández Astillero, nuestro colega periodista, indicó así en su cuenta de Twitter, dice Durante décadas, periodistas hemos señalado la relación directa con Manuel Bartlett del mando de policía política que ordenó la ejecución de Buendía. Bartlett era secretario de Gobernación. Julio Astillero, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, qué gusto de estar contigo, Elisa. Qué gusto, qué gusto vernos y escucharnos ahora por acá, Julio, querido. Así es. Pues mucha información sobre Manuel Bartlett el día de hoy. Hoy, por un lado, lo que nuestro colega de la revista Proceso, Jesús Esquivel, está investigando en relación a este caso de Quique Camarena. Él dice que incluso ha buscado, por supuesto, la reacción del propio Manuel Bartlett. En fin, lo que hemos dado seguimiento también. Y ahora, este caso del lanzamiento en Netflix del asesinato de Manuel Buendía. ¿Qué se sabe, Julio? Tú dices, durante décadas, periodistas, hemos denunciado estos vínculos de Bartlett con la persona que asesinó Buendía. Sí, Elisa, pues es una historia larga porque finalmente un subordinado, alguien directamente relacionado con el entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett, fue señalado como el autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía, que era un influyente columnista que había trabajado en la cadena entonces de Los Soles, ahora la Organización Editorial Mexicana, y en Excélsior, con su famosa columna red privada. Sí. Recordemos que a Manuel Buendía lo ejecutaron el mismo año en el cual fueron detectados los plantillos de marihuana en el llamado, en el rancho llamado El Búfalo, en Chihuahua, en algo que luego devino en la captura y el asesinato del propio agente de la DEA, Enrique Camarena. Pero en concreto, en este tema, pues era una relación directa de José Antonio Zorrilla, que era el director de la Dirección Federal de Seguridad, un organismo de la policía política, la que se dedicaba a investigar todos los asuntos políticos, un órgano de represión vinculado con la guerra sucia contra movimientos sociales y guerrilleros en aquellas décadas, y que había expedido incluso credenciales de la propia Dirección Federal de Seguridad, a Rafael Caro Quintero, a Ernesto Carrillo, y a otros personajes que eran narcotraficantes y tenían credenciales con otro nombre y su fotografía real para poder ampararse en cualquier circunstancia. Esa es la relación directa que hay. Directísima, Julio, ¿cómo es posible que en esta relación directa y jerárquica de Manuel Bartlett jamás se haya profundizado más allá del señalamiento a Zorrilla? Pues es un modus operandi de Manuel Bartlett. En todos los casos, él recurre a que sean los órganos de procuración de justicia en los que normalmente él ha tenido siempre la capacidad de incluir, los que lo exculpan y que van dando largas y van dejando que todo esto camine. José Antonio Zorrilla, el subordinado directo de Manuel Bartlett, iba a ser candidato a diputado federal por el PRI, por el estado, uno de los distritos del estado de Hidalgo, y huyó, fue detenido años después, fue sentenciado, ya está libre. El ejecutor material del asesinato de Buendía era otra persona de la Dirección Federal de Seguridad, Rafael Moro Ávila. Pero la Dirección Federal de Seguridad era un órgano que tenía una obligada relación de dependencia y comunicación con el secretario de Gobernación, que era su jefe absoluto en este tipo de asuntos. Muchos cabos sueltos, Julio. Hoy el presidente dice es una campaña negra de desprestigio, la que se hace en contra de Manuel Bartlett. Me parece que el pasado está presionando siempre constante para decir, hay pendientes, hay pendientes, hay pendientes. Hoy también el presidente decía, independientemente si tiene responsabilidad o no en relación a otros temas, dice hay una campaña, pero como si esas responsabilidades fueran cualquier cosa, Julio, porque, bueno, se habla de lo del tema Kiki Camarena, esta investigación que se hace por parte de Estados Unidos, él dice, Manuel Bartlett, no hay nada de eso, en fin, ahí están las versiones. Por otra parte está este, el pendiente, y la relación directísima de Zorrilla con Manuel Bartlett, quien, pues bueno, terminó de esta manera. Y por la otra, el tema de se cayó el sistema, eso es algo que la gente conoce mucho más frecuente o lo escucha en relación a este fraude electoral en el 88, donde también, pues le tocó a Manuel Bartlett, y no es cualquier cosa, porque no es que se caiga el sistema, no es que se vaya la luz soluita de la CFE, es que hubo un fraude electoral que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Claro, Manuel Bartlett es una pieza oscura en el engranaje de la llamada Cuarta Transformación. Es indefendible, es insostenible, su papel histórico en la confección del fraude electoral de 1988 es algo que lo va a perseguir y que estará en su epitafio político. Cuando se haga el recuento del paso de Manuel Bartlett por la política mexicana, inevitablemente se le recordará como un hombre de mano dura, represivo, encubridor de represores y de torturadores, jefe de la policía política de esta dirección federal de seguridad, y luego un hombre que ha ido moviéndose entre las aguas, denuncia ahora a Carlos Salinas, pero él fue beneficiado por Carlos Salinas, lo hizo secretario de Educación Pública, gobernador de Puebla, y luego pasó Bartlett a una etapa de nacionalismo, de defender a ultranza los recursos energéticos del país y asociarse al obradorismo. Y de ahí se ha movido hasta pretender convertirse en un héroe de la patria, al cual acusan por su condición de prócer. Pero es todo lo contrario, Elisa. Yo espero que sobre este tema del asesinato de Manuel Buendía se haga la luz, que se conozca lo que realmente sucedió. Que aquí no se caiga el sistema, que aquí no se dé carpetazo, que se haga la luz. Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros, por esta información, por este recuento y este recuerdo necesario para entender también nuestro presente. Si queremos ocultar así en la oscuridad el pasado, pues jamás entenderemos lo que nos está pasando hoy en día, porque además siguen siendo los mismos personajes, muchos de ellos los que están al frente del gobierno. Gracias, querido Julio. Al contrario, gracias Elisa. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.